En la Mira Lima Norte llega gracias a... Chifa Shanghai, la mejor especialidad de comida china en Lima Norte. Puedes encontrarnos en el Distrito de los Olivos entre la Avenida Angélica Gamarra y Universitaria. Para cualquier pedido, comunícate al 531-0065. Chifa Shanghai, especialidad de la mejor comida china en Lima Norte. Oven Salón y Spa, te ofrece las mejores tendencias actuales en peinados, cortes y maquillajes. Asimismo, tratamientos exclusivos para video y fotografía de todo evento social. Ubícanos en Avenida Universitaria, cuadra 10 y cruce con la Avenida Tomás Valle. Comunícate y cambia tu look llamando al 650-5215. Tienes paquetes especiales promocionales. Oven Salón y Spa, especialistas en resaltar tu belleza. Restaurante Cebichería Jacintos Chicharronería. Disfruta de los exquisitos pescados, mariscos y el mejor chicharrón del Perú. Ubícanos en Avenida Universitaria, 1954, Cooperativa Los Olivos. Atendemos de lunes a domingo desde las 6 de la mañana. Y hagan sus pedidos al delivery 531-8204 o al celular 991-9172-49. Jacintos Chicharronería, los mejores chicharrones de Lima Norte. Y continuamos amigos en el programa. Ya tenemos la información con respecto a la fiesta semáforos. Ustedes se recuerdan que este escandaloso informe que propalaron a nivel nacional hace 8 meses y lógicamente en Lima Norte fue el escenario donde se realizaban este tipo de actividades escolares. También hemos dado, vamos a dar a conocer qué acciones ha tomado la Municipalidad de Independencia con respecto a este tema. Nos indican que hay una nota donde dan a conocer pues que han clausurado los locales de las fiestas semáforos. Veamos. La Municipalidad de Independencia advirtió que se multará con 3.700 nuevos soles a los locales que organizan las llamadas fiestas semáforo, donde se realiza la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y otros alucinógenos. La Comuna del Distrito señaló que muy aparte de las multas ejercerán denuncias a los propietarios de estos locales que funcionen de manera encubierta mediante falsas fachadas. La Municipalidad intensificará este último mes del año las operaciones porque nos preocupa que se esté poniendo en riesgo la seguridad y la formación de los adolescentes, sostuvo Evans y Fuentes, alcalde de Independencia. Bien, es una de las medidas que ya se ha tomado. Sabemos que en estos días ya es el fin del año escolar y esperemos pues que esto no ocurra en el Distrito de Independencia. Ya tenemos las imágenes de nuestro colega Luis Yumpo con la edición La Noticia Renovada 157 donde nos da a conocer pues que ahí está el falso decano del Colegio de Profesores del Perú con décoro a autoridades de Lima Norte. ¿De qué se trata esta información? Tenemos ahí pues el profesor Mario Galvez Galindo dice pues que Ángel Salazar Pizcoya no es decano y en la portada indica pues que el falso decano del Colegio de Profesores del Perú con décoro a autoridades de Lima Norte y tenemos al costado derecho, al costado izquierdo de su pantalla pues al alcalde de Comas muy oriondo, muy ruizueño recibiendo esta condecoración falsa que lógicamente también está ustedes viendo ahí el decano el decano pues que está en todo caso cuestionado por el Colegio de Profesores y que entregó pues un reconocimiento al alcalde de Comas no sabemos por qué o cuál fue el motivo de este reconocimiento seguro pues por tener las calles sucias de su distrito o en todo caso pues por no recoger la basura ya que lo han calificado otros políticos como el rey de la basura y también tenemos la información que ha condecorado o en todo caso ha reconocido también al alcalde de Carabahío por qué motivo lo habrá en todo caso reconocido por haber en todo caso por construir seguro un palacio un nuevo palacio municipal sin tener pues el título de propiedad quizás eso sea el motivo que los ha condecorado este falso decano que ha condecorado autoridades en Lima Norte y bien la parte superior derecha indique pues Quique Peramás multará a los en todo caso a los vecinos que quemen los muñecos en su distrito indica pues que mil soles será la multa a los que quemen muñecos y dañen el ornato en el distrito del Rima y 750 soles a vecinos que arrojen basura en las calles 730 soles perdón 730 soles a vecinos que arrojen basura en las calles Quique Peramás multará a sus vecinos esperemos pues que también el alcalde hace pocos días hemos recibido llamadas desde el RIMAC donde nos indican que las puertas del municipio son dos semanas que están completamente cerradas en horario de trabajo de 8 a 4 de la tarde se encuentran cerradas en todo caso las puertas del municipio del RIMAC desconocemos este motivo vamos nosotros a llevar esta inquietud al alcalde para que nos responda y lógicamente más abajo indica pues financiera TFCSA suscribe indica suscribe parte superior la parte superior para leer ahí ahí es suscribe y bloquea en los registros públicos a empresa pantalla en complicidad con notaría Uriah terreno de propiedad de María Valle viudariante lógicamente esto si nos ha dado a conocer nuestro colega Luis Yumpo donde indica pues que estaría en complicidad una inmobiliaria y una notaría en todo caso habrían sido sorprendidas y este terreno le habrían expropiado a su titular esto lo vamos a dar a conocer en breve más adelante o en todo caso el día de mañana porque queremos conocer cómo está la modalidad de estos nuevos traficantes de terreno cómo vienen trabajando con las inmobiliarias avaladas lógicamente por las notarías y indica pues Caraballo primer municipio en Lima Norte que cuenta con código QR un nuevo sistema un nuevo sistema informático nos indica que es este nuevo código QR donde van a dar a conocer pues los datos estadísticos de los vecinos las deudas que tienen y en todo caso van a tener al día su información de forma magnética en todo caso virtual y bien y la parte de izquierda de la pantalla ustedes ven modernizan pistas a cooperativa Víctor Andrés Belaunde el alcalde Esteban Monzón de Puente Piedra y dirigentes le cambian el rostro a Puente Piedra modernizan pistas a cooperativa Víctor Andrés Belaunde de qué se tratará esta información nuestro colega Luis Jumbo seguro que nos va a dar a conocer cuánto es la inversión de dónde viene la financiación y cuántos kilómetros debe de ser esta pista que ha inaugurado el alcalde Esteban Monzón bien más abajo tenemos a la nueva a la nueva decana del colegio de periodistas de Lima Rosa Reina Peláez cambio sí cambio eso es lo que reclaman los periodistas jóvenes y los de viejo cuño indica no está claro ese mensaje no lo entiendo esperemos que la decana del colegio de periodistas de Lima no nos dé a conocer y al lado izquierdo también está el nuevo decano nacional del colegio de periodistas donde juramentó en la municipalidad de Lima escasamente una semana hace escasamente una semana Max Obregón Rossi juramentó como el decano nacional del colegio de periodistas del Perú y ha indicado pues que vamos a empezar a perseguir a los periodistas que no son profesionales eso es lo que trae la portada si bien es cierto hemos entrado en un diálogo con el decano nacional Max Obregón porque compartimos esa política que indica pues hay muchas personas que se dicen ser periodistas pero que la verdad ejercen en todo caso no son periodistas pero que tienen otras carreras en este caso hay abogados hay ingenieros hay profesores que dicen ser periodistas pero no lo son lógicamente a ellos va dirigido ese mensaje porque ha señalado claramente que va a haber en todo caso va a haber una purga en el colegio nacional de periodistas del Perú y eso esperemos que en Lima Norte también se replique a los medios de comunicación porque en algunos momentos en algunos casos se están inclinando a las autoridades de turno lógicamente nosotros como medio de comunicación informamos le damos la réplica respectiva ustedes como acaban de escuchar a la gobernadora de Caraballo que lógicamente pues la han denunciado periodísticamente y no le han dado su derecho a réplica esperemos que el decano nacional nos visite a Lima Norte nos visite aquí al canal para pregonar de la manera como viene o en todo caso como cuál es el proyecto de trabajo para los periodistas de Lima Norte nosotros nos vamos a una pausa y en breve vamos a tener también más información con respecto a Lima que ha ocurrido en las actividades de Lima Metropolitana ya se vienen las fiestas el día de hoy ha habido un incendio en el Distrito Independencia y también qué medidas se está tomando para en todo caso salvaguardar a los jóvenes a los niños más que nada sobre los juegos pirotécnicos una pausa y continuamos en la mira Lima Norte llega gracias a Chifa Shanghái la mejor especialidad de comida china en Lima Norte puedes encontrarnos en el Distrito de los Olivos entre la Avenida Angélica Gamarra y Universitaria para cualquier pedido comunícate al 531-0065 Chifa Shanghái especialidad de la mejor comida china en Lima Norte Oven Salón y Spa te ofrece las mejores tendencias actuales en peinados cortes y maquillajes asimismo tratamientos exclusivos para video y fotografía de todo evento social ubícanos en Avenida Universitaria cuadra 10 y cruce con la Avenida Tomás Valle comunícate y cambia tu look llamando al 650-5215 tienes paquetes especiales promocionales Oven Salón y Spa especialistas en resaltar tu belleza Restaurante Cebichería Jacintos Chicharronería disfruta de los exquisitos pescados, mariscos y el mejor chicharrón del Perú ubícanos en Avenida Universitaria 1954 Cooperativa Los Olivos atendemos de lunes a domingo desde las 6 de la mañana y hagan sus pedidos al delivery 531-8204 o al celular 991-9172-49 Jacintos Chicharronería los mejores chicharrones de Lima Norte para ver el segundo activo no no porque aún no r R